Con el inicio del mes de octubre, el Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes pone en marcha un programa de actividades repleto de multitud de talleres, así como eventos culturales y de carácter formativo, con el que los vecinos de Sanse podrán aprovechar su tiempo libre invirtiendo en sí mismos al participar en cualquiera de estas propuestas. Además, desde el centro se siguen promoviendo los servicios de asesoría jurídica y social que tan buena acogida han tenido entre sus usuarios, de cara a la resolución de dudas respecto a consultas legales relacionadas con extranjería y empleo. La asesoría jurídica tiene bastante acogida, tiene mucha demanda, las asesorías. Luego también talleres enfocados sobre todo a la consecución de empleo, tal y como está la situación laboral. Tenemos un taller de yoga que comienza esta misma semana, un taller de castellano también para nivel básico, el más básico de todos. Tenemos un taller de pintura, de poesía. La actividad más destacada de este mes se centra en un taller de formación profesional orientado a atención a la dependencia, compuesto por un total de 240 horas lectivas, que actualmente se encuentra en proceso de selección de candidatos. De hecho, este taller de formación profesional que hoy estamos haciendo en selección, como podéis ver hay mucha afluencia de gente interesada y creemos que lo vamos a completar, las plazas. Este sobre todo es el tema de atención a la dependencia, pero tenemos también algunos talleres que hemos organizado para auxiliar de comercio, cajero, o monitor de tiempo libre en colegios, en comedores. Al margen de los cursos, aquellos que acudan al centro estos días también podrán visitar la exposición fotográfica Madrid Belleza Europea, del fotógrafo miembro de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid, José Romanoff, en la que se muestran algunos de los lugares más reconocibles de la capital, como la Gran Vía, la Plaza de Cibeles o la Puerta de Alcalá. Para solicitar información relacionada con cualquiera de los cursos o referente a plazas e inscripciones, se puede acudir al Centro Hispanoamericano, ubicado en la Avenida de España número 8, o contactar con su personal vía telefónica.